El polvo de estrellas La clara teoría de Margaret Burbidge, una brillante profesional astrofísica inglesa recientemente fallecida, nos muestra su avispado perfil como investigadora del universo, replicando con sobrada convicción que el hombre está formado de polvo de estrella, o lo que, en el lenguaje coloquial, también se conoce como teoría astrofísica del nucleosíntesis estelar. Estamos hechos de polvo de estrellas. Es una frase preciosa porque, además de sugestiva, es científicamente casi correcta. En 1957, Margaret Burbidge publicó el estudio Síntesis de los elementos químicos de las estrellas. Y lo decía en su estudio, argumentando que prácticamente todos los elementos químicos que conforman el mundo en el que vivimos y nuestro propio organismo, provienen de las reacciones que tienen lugar dentro de las estrellas. Es lo que hoy se llama nucleosíntesis estelar. ¿Qué le parece?